Chica, bueno, me dijeron que diera ya el baño, joder, como son, de que quieren las cosas ya, o qué. No, lo digo por una, ponga el baño ya y si no, vete a otro canal y utilice el baño. No joder. Vamos a ver, esto es un baño para quitarnos todo lo malo, todo lo que hay. ¿Se puede hacer hoy, doña Gregoria? No, hoy es lunes. Estamos en estado de preparación, ¿vale? ¿Qué se utiliza? Primeramente vamos a poner manzanilla. A ver, yo la utilizo seca. ¿Vale de bolsita? Sí, vale de bolsita. Sí, vale de bolsita. Aquí yo la tengo natural y la seco. ¿Lo ves? Es manzanilla natural. Esto verán como se les quita todas las cosas. Yo he utilizado un poquito, un puñadito, ¿lo ves? Así, porque los baños son maravillosos. Que no la tienen así como secrita. Esto es maravilloso. Pues bueno, pues abre una bolsita de manzanilla y la pone, o tres. Depende del baño que se quiera hacer. Hoy se prepara para mañana. ¿Vale? Aquí tenemos, ¿cómo se llama esto, hermano? Que no me acuerdo. La ruda. La ruda. Es macho o hembra. Da igual que sea macho o que sea hembra. Se lo pueden hacer, se coloca así todo. Así, tal cual. Sí. Para quitar no todos los demonios, todas las cosas malas. Pero hay algunas que parecen que están endemoniadas. Después, en la, la, yo lo digo por todas porque son todos muy amables. Eh, esto es laurel. Se ponen cuatro o cinco hojas de laurel secas. ¿Vale? Hay que tener paciencia. Esto es para quitar todo lo malo. ¿Vale para los negocios? Sí. ¿Vale para la casa? Sí. Una vez colado ya lo pueden hacer. Y una, una esto de canela. ¿Lo ven? Si ven este vídeo en algún otro canal, me ha sido robado. ¿Vale? Ha sido robado. Porque no tengo ni tic-toc, ni tic-tac, ni tic-mierda, ni nada de nada. ¿Vale? Bueno, una vez, la canela es para acá y también quitarlo las cosas malas y que venga buena. ¿Vale? El polvo. Bueno, a mí me gusta más así. ¿Y qué se le añade ahora todo eso? Agua hirviendo. Y yo les diré por qué. Agua hirviendo. Lo que vamos a dejar hoy todo el día esta mañana. ¿A qué hora me puedo bañar? Ahora a quien quiera, hija. Una vez macerado toda la noche, aquí esto está hirviendo. ¿Lo ven? No se le puede poner, se le puede poner más partida de agua caliente. Esto es un poquito para mí. Se le puede poner agua fría, sí, pero por la mañana. No se puede hacer más de la piel. Toda la noche. Siempre no utilizar cucharadas de metal para revolverlo. Madera. ¿Por qué no se puede poner hoy? Porque hoy es lunes noche. Esto va a tenerse que quedar hoy toda la noche. Toda la noche. Así. Si lo quiera hacer, lo hace. Ahora, es de los mejores baños para quitar la maña negra, abrir los caminos, todo. ¿Por qué se los digo yo? Porque hay que... Ay, qué olor, por Dios. Ah, bueno. Así. Así. Hay que dejarla así. ¿Por qué se deja más hirvido? Porque toda la noche tiene que coger todos los buenos que tiene. Todo lo bueno que tiene cada producto. Que es totalmente natural, que como verán, yo no utilizo aquí cosas raras, ¿no? ¿No? Todo es de... Mira, mira, qué cosa más buena. Y esto, al día siguiente, lo cobramos todo. Y se pone más agua y te la echas del cuello para abajo o de la cabeza para abajo. Yo lo utilizo de la cabeza para abajo, pero yo soy yo, cada uno es cada uno. Y debajo pondré una oración, porque en el momento que te estés dando el baño, si tú puedes hacer la oración para que se te vayan todos los pegoños y todas las cosas malas, la gente ruin, la envidia que tienes a tu alrededor, lo puedes hacer. Sí, porque hay mucha gente ruin, envidiosa, mala, mentirosa, obscena, de todo. Y esto verás tú, como nos pica poco a poco. ¿Cuántas veces me puedo hacer el baño? ¿Cuántas veces? Pues aproximadamente. Puedes hacértelo dos veces a la semana. Ahora coge una frase buena, porque estamos en luna creciente. Pero no se eche a luna creciente, este baño es fácil para cualquier luna. La hiena también. Es para quitarnos todo lo malo, que venga todo lo bueno. ¿Lo ves? Lo dejamos así en maceración, toda la noche. ¿Por qué toda la noche? Porque sí, porque lo digo yo. Y porque son así los baños. Y mañana usted cuela todo y se lo da, se lo mezcla con más agüita, calentita, ya limpita. Y puede hacer maravilla. Maravilla. Y antes de salir a la calle, le voy a dar otro tip que se hace con ruda, pero no lo voy a hacer todavía porque me lo pueden confiar para esta noche. Para que usted esté protegido, protegido totalmente, totalmente. Para que no haya ningún problema a la hora de hacerse un baño. Esto ahora está hirviendo, está sacando lo mejor de lo mejor. Ya les digo, no tengo Facebook, ni WhatsApp. ¡Ay, ru! Ni TikTok. ¿Lo ves? Esto es dando un olor. Vean el vídeo poco a poco, por favor. Porque está, lo deje bien clarito. Hoy no se hace el baño. Mañana. Mañana. Estoy dándolo así para que salgan las esencias. Esto da un olor maravilloso. Es un baño nuevo. No es repetido de ninguna forma. Aquí tenemos. ¿Qué tal, hermano? Bien. ¿Estás preparado hoy para la guerra? Vaya. Hoy vamos a tener mucha guerra. Como siempre. A ver cómo queda esto, cómo queda algo. Oh, perfecto. A esta le va a venir buena suerte. ¿Lo ves? Una vez y después. Para que no vengan perros, niños, ni nada. Se ponen un sitio donde nadie lo vea. Ahora está hirviendo. ¿Podemos ponerle más agua, doña Gregorio? Sí. Porque depende de lo que usted gaste bañándose. Y lo dejamos toda la noche. Toda la noche. En maceración. Ya veremos esta noche el color que tiene. Porque le voy a hacer un vídeo para que ustedes lo vean. ¿Vale? Le voy a hacer un vídeo para que ustedes lo vean. Hay que ir poquito a poco, pero oye. Las cosas son así, ¿sabes? Y se deja y al día siguiente ya lo colamos. ¿Vale? Y vamos a hacer una cosa maravillosa. Y esto ya verán ustedes como solo van a traer cosas buenas. Se va lo malo. Se va lo malo. Sí, se va. Se va si lo hacen con fe. Hay gente que no utiliza la fe para nada. Pero si se hace con fe, verán ustedes. Que no lo quieren hacer, hay apenas. No. Yo doy la materia. Que la quiera aprovechar bien, ¿verdad, hermano? Ahora que no la quiera aprovechar, no es problema de cada persona. La oración la pongo debajo, en la cajuela y debajo. Para que no digan que no es eso. Y yo en el baño pondría una velita blanca. Mientras me doy el bañito. Tengan cuidado con las velas, el fuego, todo. ¿Vale? Espero que haya quedado claro. Porque no es tan difícil. ¿Vale? Y esta noche os haré una cosa maravillosa. Que es suplemento a esto. Y esto ya nadie ni te puede hacer mal de oro. Y además con esto también viene el dinerito a casa. Que hay mucha falta de dinero. Con estas simples cosas tan naturales. ¿Vale? Ya yo lo voy a dejar así. Y esta noche les voy a enseñar cómo, cómo, cómo tiene el color. ¿Vale? Que es un color maravilloso. Pero ya les digo, no, no, no cambien los ingredientes. Porque si cambiamos los ingredientes, no tiene el mismo poder. Bueno, podemos sustituir las manzanillas por las de sobre. Si no tienen, me imagino que hay un montón de sitios que vendan. Rudas, ruda macho, ruda hembra. El laurel también. La canela también. Que no tengo un rama. Pues pónganse la un polvo. Yo estoy dando para que ustedes hagan todo bien. ¿Vale? Que no se les... Y verán que lo que vienen son cosas buenas. Yo sé que hay miles que no lo van a hacer. Pero bueno. Que eso es cuestión planetaria de cada persona. Como digo yo. Ya ustedes sabrán. Yo... Si ven este ritual en otro vídeo ya lo saben. Les repito y repito la cosa que me da la gana. Aunque le judo a mucha gente. Que es copiado. ¿Vale? Pues bueno chicas. Os dejo. Hagan todo bien. Debajo tienen la oración. Para si la quieren hacer mañana o después del baño. Repiten la oración o la copia. O hagan lo que quieran. ¿Vale? Pero es muy, muy fuerte. Este anuncio del color. Es maravilloso. Yo este lo utilizo mucho. ¿Para qué? Para las envidiosas, sabronas. Las que nos quieren echar del trabajo. Para los enfermos malos. Para la gente mala. Para los que no hacen rubería. Se le viene. Sí. Al final. Bueno. Hasta más luego. Que hoy hay cosas maravillosas.